La Casa del Consejo de Arevalo acogía recientemente el acto de clausura de un proyecto que ha contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León y ha estado creciendo en el seno de Adrimo, la Asociación para el Desarrollo Integral de la Moraña. La Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural, que así se llama el programa, ha conseguido los objetivos pretendidos durante todo su proceso de desarrollo. A lo largo de estos más de dos años que ha estado en funcionamiento el proyecto de la estrategia, financiado con fondos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, los distintos grupos de acción local, en este caso Adrimo, pusieron en marcha y gestionaron este proyecto de emprendimiento de mujeres que tocaba cuatro ejes, como tenemos nosotros aquí, información, formación, emprendimiento y visualización. Esos cuatro ejes los hemos tocado en sus distintas versiones, los hemos versionado y hemos tratado de llegar a las mujeres, de sembrar, estamos en época de siembra, de crear semillas también para en un futuro gente que pueda reorientar su puesto de trabajo, hay gente que quiere cambiar y gente que ha ampliado sus empresas o que las ha generado. Dentro de toda esta estrategia que comenzamos poniéndonos en contacto con los alcaldes, con las asociaciones agrarias, con las confederaciones de empresarios, cámaras de comercio, para detectar un poco el tejido empresarial que había de mujeres, una vez que detectamos eso y pisamos el terreno, hicimos unos vídeos caseros, de ahí luego hemos pasado a jornadas de formación un poco más elaboradas con estrategias de marketing, estrategias en redes sociales, hicimos una encuesta, una encuesta para detectar las necesidades formativas que querían las mujeres porque no íbamos a ofrecer algo que ellas no quisieran realizar y hemos detectado, por ejemplo, la posibilidad de trabajos de nuevos yacimientos de empleo en el sector de la jardinería, plantas aromáticas para la restauración, que está muy demandado, la elaboración de aceites esenciales que estamos haciendo esta semana, hemos hecho un taller en Villanueva, hacemos esta tarde, otro en Orcajo de las Torres, las pautas para poder emprender, las hemos facilitado herramientas a utilizar porque muchas veces las mujeres se quejan y en general de que la información no les llega, ¿cómo hacemos llegar esa información? Tenemos que acercarnos a ellas, facilitarse la vida, la vida está cambiando, las maneras de comunicarse también y una parte importante es transmitir esa información de ayudas, de posibilidades de ayudas, etc. Y luego los programas que hicimos de mujeres y de tertulias que mostraban el carácter, la energía, la positividad, el arraigo por su tierra, el amor por sus pueblos, por lo que hacen, disfrutan con lo que hacen, para mí ha sido todo un reto pero a la vez ha sido una experiencia, una experiencia gratificante. La idea es diferente a tratar en municipios más grandes, como pueda ser un Arevalo, donde tiene la sede Adrimo, en la plaza de El Salvador I, en el bajo izquierda, es diferente el llegar a las mujeres en esas poblaciones más amplias, más grandes, que en los pueblos más pequeños, que boca a boca se transmite de una manera muy directa. Y las conclusiones, llegar es fácil si se pisa el terreno, que es verdad que son poquitas, pero yo muchas veces les decía, no es necesario que todo el mundo que venga sea mujer y que quiera emprender, sino que puede venir alguien, un abuelo, un padre, pues para mi hijo, para mi hija, y para eso luego están los otros puntos, las otras redes, para apoyarles, para incentivarles el generar sus propios costos de trabajo. Es verdad, conclusiones importantes que hemos sacado, que aparte del trabajo, que muchas veces lo tienen, es importante también vivienda. Se quejan de que en el medio rural no hay oferta de vivienda, la vivienda ni alquilan ni venden, las casas se caen y sin embargo ni se alquilan ni se venden, y el tema del transporte, porque es curioso, pero hay mujeres todavía, con 40, 40 y tantos años, que no tienen carne de conducir o que no se lo quieren sacar, por las circunstancias que sea, y no encuentran medios de trabajo, aparte de la infraestructura que piden, porque muchas de ellas, evidentemente, están demandando educación, sanidad. Entonces, el tema de la transferencia de información junto con infraestructura, vivienda, posibilitaría el que mucha gente se quedara, aparte de una legislación un poco diferenciada, que permita a las mujeres emprender municipios muy pequeñitos, que a lo mejor lo que tú vas a tener, el rendimiento económico, no va a ser tan alto como en lugares más grandes. Entonces, eso es un handy. Ha habido gente que ha colaborado muy especialmente, sobre todo al inicio, que siempre cuesta más, los inicios cuestan más, que la gente se anime, que se atrevan a salir ante una cámara, que las juegues en las redes, que se expresen. Hay que dar las gracias a las administraciones, a la Junta de Castilla y León, su Consejería de Agricultura y Ganadería, a la Diputación de Ávila, el Grupo de Acción Local, con todo el equipo técnico, la gerente, Estela Sancho, el vicegerente, Juan Jesús Muño Hierro, la presidenta y su Junta Directiva, María Jesús Jiménez Maroto, han apoyado mucho y han apostado mucho por el proyecto, pero sin duda las protagonistas, ellas, mujeres de rompe y rasga, nosotros lo decimos, mujeres con mucha energía, muy positivas, que nos hemos encontrado en la comarca. En representación de todas ellas, va a hablar una y lo va a recoger una, una de las primeras, de las primeras que tuve que tirar, pero ellas son las auténticas protagonistas y a las que hay que estar muy agradecido. Queremos saber cuántas mujeres se han beneficiado de esta estrategia. En formación, por ejemplo, hemos llegado a más de 200 personas. En las entrevistas y los primeros vídeos, habríamos llegado como unas 20 y tantas, 30 personas. Hemos movilizado mucha gente, haciendo balance, hemos movilizado. Y luego la cantidad de mujeres que en los cinco años anteriores, a través del programa de desarrollo que gestiona Adrimo, han estado apoyadas, han estado financiadas, porque de los más de 130 puestos consolidados de trabajo, más de la mitad son de mujeres o son empresas lideradas por mujeres y de los 60 puestos de trabajo nuevos, también alrededor de la mitad está representado por mujeres. Nada de esto hubiera podido llevarse a cabo en la moraña abulense sin el sustento de Adrimo, grupo de acción local del que su presidenta nos cuenta la historia. Siempre tengo que decir lo mismo. Nosotros empezamos con Adrimo hace 20 años, o 21. En aquella época nadie sabía que Adrimo, y nos costó mucho, mucho, mucho hacer creer a la gente lo que Adrimo quería hacer, lo que Adrimo tenía y tal. Pero la verdad, después, lo que es toda la comarca, no, vamos, fenomenal. Tenemos muchos proyectos, casi siempre hay lista de espera. Hemos creado bastantes puestos de trabajo, que eso es lo más importante. Y también lo más importante para mí, que soy mujer, es que la mujer se ha metido mucho en el campo este. En Casas Ruedes hemos financiado un montón. No sé si la palabra financiar va a caer bien, pero un montón de ellas. Están funcionando casi todas perfectamente. Y luego, pues proyecto, en un principio no entraba de nada de la agricultura, pero se consiguió de unas maneras y otras. Y también en la maquinaria agrícola les entra a los agricultores. Y eso también ha sido un descanso, porque los agricultores, bueno, tienen sus trabas, pero creo que es necesario. Se les obliga a que hagan un trabajo para terceros. Y así, pues nos garantizamos que esa persona que va a obtener esos ingresos los va a ejecutar bien, porque está ayudando a los demás. La mujer, vamos, ya había aquí mujeres muy emprendedoras y muy valientes y muy majas que tenían sus tareas con vacas, con ovejas había menos. Pero ahora ya la mujer se ha implicado más en ayudar, si puede decirse ayudar, el meterse en su negocio, porque es su negocio. Y están encantadas, es que están encantadas. Es que las oyes hablar y son felices. Y todo esto, pues sí que verdad, lo hemos hecho desde Adrimo, que ahora ya todo el mundo habla de Adrimo. Ahora ya tenemos unas listas de espera que da gusto. La jornada de clausura no ha sido más que la visibilización del esfuerzo y la expresión pública de unos resultados a largo plazo. Detrás de los objetivos que se plantean en esta estrategia de emprendimiento de la mujer rural en el ámbito morañego, en este caso, también se encuentra la Federación de Promoción Rural Integral de Castilla y León, integrada por diferentes asociaciones, entre las que está Adrimo. El vicepresidente de esta entidad apoyaba con su presencia el acto de clausura. Princal no deja de ser la red de grupos de acción local que gestionan programas líderes de desarrollo rural en el ámbito de Castilla y León. Y Princal, en este sentido, lo que hace básicamente es una función de interlocución con las administraciones públicas, en este caso la Junta de Castilla y León, en materia de desarrollo rural, despoblamiento, y, bueno, pues presta un servicio de apoyo a los diferentes grupos de acción local en la implementación de sus acciones de desarrollo rural en cada uno de los territorios rurales de Castilla y León. Yo creo que para nosotros es un aspecto muy positivo, bueno, que nos hayan invitado, en este caso Adrimo, a la clausura de esta, o a la jornada de hoy de clausura, que no deja de ser un poco el colofón y el punto y seguido del trabajo que viene desarrollando Adrimo en el territorio de la Moraña para favorecer todo lo que se refiere a la mujer rural, a la empleabilidad, al emprendimiento, bueno, y sobre todo, pues a poner en valor el trabajo de las mujeres rurales en este territorio. Y nos satisface principalmente porque hoy estamos en Adrimo, pero llevamos celebrando seminarios de este tipo, de clausura de este programa, en otros muchos territorios. Y esto también se debe un poco a la apuesta que ha hecho la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León en pro de facilitar una herramienta, un instrumento a los grupos de acción local para el apoyo a las mujeres emprendedoras en el medio rural de Castilla y León. En primer término, los grupos de acción local de Castilla y León, que ahora mismo estamos a un tránsito entre un programa y otro, tienen una importancia muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, dando datos concretos, los grupos van a conseguir consolidar más de 11.000 puestos de trabajo en Castilla y León, en el medio rural, y van a generar más de 2.000 puestos de trabajo, generación de puestos de trabajo. En este sentido, tanto en la consolidación de puestos de trabajo como en la creación de nuevos puestos de trabajo, el porcentaje de mujeres es muy alto, está por encima del 40%. Y los grupos de acción local, el aspecto quizás más positivo que tienen es el apoyo a la generación de actividad económica y, por ende, de empleo en las zonas rurales. ¿Por tanto de vida? Y, por tanto, de vida, de asentamiento de la población, de fijación de población y de atracción de otros activos poblacionales. Ávila, los cuatro grupos de acción local de Ávila, Adrimo, Asider, Ceder, Tieta y Adderavi, están por encima de la media. Hay que tener en cuenta que Ávila es una provincia muy eminentemente rural. Sirva como ejemplo que del conjunto de municipios que están incluidos en líder en la provincia de Ávila, solo está fuera el municipio de la capital de la provincia. Y los resultados, yo creo que en el caso concreto de Ávila, son muy positivos. Sirva como ejemplo el trabajo que están desarrollando los grupos en el marco de este proyecto, esta herramienta de apoyo a las mujeres rurales. El apoyo de la Junta de Castilla y León es esencial, puesto que gestiona los fondos para poder llevar a cabo iniciativas de este tipo que generan riqueza en el medio rural e incentivan el papel de la mujer en el territorio como pilar básico para el mantenimiento de la población rural y también como generadora de riqueza. En nuestra dirección general llevamos la industria agroalimentaria, pero también llevamos el desarrollo rural. Y el desarrollo rural es la política que hace la Junta a través del apoyo a la industria agroalimentaria, a la grande y también a los proyectos pequeños, pero también a muchos más proyectos que no son del ámbito agroalimentario. Y los GAL, como el Grupo de Acción Local Adrimo, es un ejemplo de otra forma de hacer política de desarrollo rural. Aquí no somos las administraciones las que decidimos qué hacer, asignamos el dinero, dinero de la Unión Europea, del Ministerio y de la Junta de Castilla y León, pero son las comunidades locales, en este caso las comunidades locales de estos 72 municipios que agrupa Adrimo, los que han analizado su territorio, han visto cuáles son sus problemas, los han priorizado, han buscado soluciones y han establecido los recursos que necesitan para dar solución a esos problemas. Y con los proyectos que Adrimo ha apoyado, por ahora ha gestionado ya aproximadamente 4 millones de euros de subvención, de ayuda, y eso ha permitido generar 13 millones de euros de inversión en esta zona, en estos 72 municipios. Yo creo que son datos que hay que destacar, eso es verdaderamente hacer política de desarrollo rural y se han apoyado negocios de todo tipo. Y hoy que estamos aquí hablando de la mujer rural, pues hay que decir que con esos proyectos que ha apoyado Adrimo, con esa inversión que ha generado de casi 13 millones de euros, las mujeres, el empleo que se ha generado, el 35% ha sido femenino, pero también ha contribuido a mantener empleo, a que no se pierdan esos empleos. Y de esos empleos que hemos conseguido mantener, o que ha conseguido Adrimo con su acción mantener, el 22% es empleo femenino. Pero de las promotoras de esos proyectos que han pedido apoyo a Adrimo para hacer realidad sus sueños en este territorio, el 21% de esos promotores han sido mujeres, han participado mujeres. Pero a mayores, Adrimo, que participa en muchos proyectos de cooperación, porque a mí me gustan mucho los proyectos de cooperación, porque es un acto de generosidad del GAL, que no solo se centra en su territorio, sino que comparte técnicos, dinero y conocimiento con otros grupos de acción local, para hacer frente a retos que le sobrepasan. Adrimo participa en nueve proyectos y uno de ellos también es sobre el papel de la mujer en el emprendimiento rural y en el desarrollo territorial. Uno de los problemas de la despoblación a lo largo de la historia más o menos reciente no ha sido solo perder población, sino que se ha perdido en gran parte además población femenina. Y esa perder población femenina se ha perdido la posibilidad de asentar familias y de nuevos nacimientos. Entonces ha sido doble sangría, digamos. Por lo cual revertir eso y apoyar el empleo y el emprendimiento femenino contribuye también a combatir el despoblamiento rural, que es un problema complejo y difícil de hacer frente. Los GAL están bajo el paraguas, un marco normativo de la Unión Europea que se llama LIDER. Y el LIDER fue una iniciativa comunitaria en un principio, vaya por el año 91, en el que la Unión se planteaba cómo podía hacer frente a los problemas que tiene el territorio, porque las políticas que se estaban haciendo, digamos, de arriba a abajo, desde las instituciones al territorio, no estaban teniendo resultado. Y llegaron a la conclusión que había que hacer protagonistas y partícipes de su desarrollo a la gente del territorio, porque la gente del territorio es la que conoce sus recursos, que cuando estás muy lejos no sabes qué recursos hay, ellos conocen un yacimiento que está en la zona, una iglesia que se está perdiendo, una oportunidad de negocio turístico, una ruta, hay rutas que han tenido mucho éxito y que luego han sido asumidas por la administración, rutas turísticas. Esa es, justo lo que usted dice, la filosofía del LIDER, que sea la gente del territorio la que decida su política de desarrollo rural, porque son los que mejor conocen el territorio donde están, nadie mejor que ellos, han nacido y se han criado allí, pero también pueden venir de fuera, o sea, si hay alguien de fuera, de Madrid, esto que está cerca de Madrid, que quiere una nueva forma de vida y poner un negocio aquí, tiene que saber que hay un grupo de acción local que cuenta con unos fondos y que le va a apoyar para emprender ese negocio. La consejería en estos momentos va a evaluar esta estrategia que ha habido en este momento, porque en política siempre se evalúa la anterior política y a partir de esa se diseña la siguiente. Entonces, el director general de desarrollo rural, Jorge Izquierdo, que es el que lleva la estrategia en concreto de emprendimiento de la mujer rural, está trabajando en la evaluación de la misma y cuando termine la evaluación, pues ya comunicará cómo será lo siguiente. En el acto de clausura de esta estrategia se reconocía también a las mujeres emprendedoras de la comarca de La Moraña, representadas en Verónica López, cotitular de una explotación ganadera de porcino ibérico, además de estar al frente también a título principal de otra agrícola. Somos una pequeña representación, al final, de toda la cantidad de mujeres que hay en la comarca de Ávila y, bueno, pues un orgullo grandísimo. Estoy muy agradecida de que se dé visibilidad a la mujer en el mundo rural aquí en la comarca de Ávila. Sería una gran iniciativa que se hiciese a nivel nacional porque al final la figura de la mujer en el mundo rural creo que es muy importante. Es una forma de establecer población dentro de las zonas rurales y, bueno, creo que estamos haciendo una gran labor que hay que dar una visibilidad. Mi marido es agricultor desde hace años y decidimos formar una titularidad compartida como medio para una salida profesional y, bueno, pues ahí estamos. Hicimos la titularidad compartida, hicimos unas ranjas de marranos y fuimos aumentando la agricultura y la ganadería. Un proyecto de futuro también gracias a los nuevos programas líder que hasta 2027 han vuelto a creer en Adrimo para su gestión en la Moraña. Se persigue la cohesión territorial, mejorar la calidad de vida y promover la diversificación económica, el empleo y el emprendimiento en el medio rural. La mujer, protagonista por derecho propio. Mujeres de rompe y rasga.